Ah, le disculpo, lo hice con prisa. El diagrama es algo burdo. ¿De dónde viene esa música? Ahora, a las 21.30 horas, Skipper, Kowalski y... ¿Richard? ¿Así era? Distraerán a los pulpos para... Los llamo Bums Mojados. Sí, por favor, no. Está bien, perdón. A las 22 horas con dos. ¡Toc, toc! ¿Quién es? La Ráfaga Polar. ¿Cuál Ráfaga Polar? La Ráfaga Polar que no tiene tiempo para chistes porque está demasiado ocupada atrapando a Dave. Tanque flotante personal. Listo, alerones de... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A las 22.09. Misión cumplida. ¿Ven eso? Ni siquiera estoy volteando. Hay una enorme explosión y yo sigo caminando.